Los datos de paro difundidos por los servicios públicos de empleo confirman el dato estacional de mayo, con un incremento de la afiliación en las actividades relacionadas con la hostelería y un descenso del desempleo en los sectores relacionados con el turismo. Sin embargo, hay 3.250.000 desempleados, de los que 2 millones de parados son de larga duración. Toca ahora cambiar las políticas económicas de empleo y sociales. Es por esto que UGT reclama al nuevo Gobierno que siente las bases para acabar con la precariedad enquistada en el empleo y en el desempleo, que propicie además la mejora de las rentas y que incremente la protección social. Para UGT es imprescindible la puesta en marcha de un plan de choque por el empleo con auténticas y eficaces políticas activas de empleo que actúen sobre los colectivos más desfavorecidos y que en definitiva consiga que el reparto de la riqueza alcance a todas las personas. Porque sigue creciendo la precariedad en el empleo, la precariedad y la temporalidad, ya que en mayo solo el 5,5% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos y a tiempo completo. También la precariedad sigue creciendo en el desempleo, ya que la cobertura de la prestación por desempleo alcanzó solo al 56,28% y no tiene visos de mejora, debido a la parálisis en que el Gobierno del PP ha dejado los programas de protección por desempleo y de activación por el empleo, PAE y PREPARA, sin posibilidad de que ingresen nuevos beneficiarios desde que acabaron el 30 de abril. ¡Gracias!